Bienvenidos a la segunda edición de Entrevistas Poli. Yo soy Julián Carreño, periodista monitor del Departamento de Comunicaciones Internas de la institución, y quiero darle la bienvenida a una invitada de lujo. Ella es María Paula Castiglanco, estudiante de Comunicación Social y Periodismo del Poli, y a quien hoy recibimos en marco de la conmemoración del Día del Periodista y el Comunicador, que recordamos es celebrado cada 4 de agosto. María Paula recibió el Premio Nacional de Periodismo Armando Devio Moncaliano, un reconocimiento y estímulo al ejercicio periodístico que aborda la gestión de riesgos con el propósito de la prevención en Colombia. Bienvenida. Hola Juli, hola a todos, muchas gracias por invitarme. Para mi verdad es un honor estar aquí en este espacio contigo, para la gente, para la comunidad del Poli, y sobre todo, pues, no sé, me siento muy feliz de que hayan escogido mi presencia para hacerle homenaje a este día tan importante como es el Día del Periodista. No, y de la misma manera es para mí un honor poder tenerte hoy aquí enfrente como colega, como amigo, así que, bueno, para empezar quisiera que habláramos un poco de tu recorrido en el Poli. Quisiera que empezáramos en donde tú nos comentaras, pues, cómo ha sido tu camino como estudiante de Comunicación Social y Periodismo en nuestra universidad. Bueno, yo entré al Poli en el 2017-2. Cuando entré, pues, tenía muchas expectativas de la carrera, como que siempre me hice una idea porque duré un año estudiando inglés antes de poder entrar a la universidad, pero yo siempre supe que quería estudiar periodismo. Entonces, como que me llevé sorpresas, por supuesto, pero cada vez me confirmaban que era lo que yo quería hacer. Entonces, lo que siempre me ha gustado al Poli, y es lo que siempre le digo a las personas, es que desde el primer momento te ponen en la práctica. Entonces, es evidente, bueno, ha sido evidente para mí que el periodismo es un ejercicio de práctica todo el tiempo y que te lo enseñen desde el primer semestre a ni siquiera es cómo hacer una entrevista, es que vayas a hacer una entrevista de una vez y mira a ver cómo te va. Entonces, lo que más me ha gustado del recorrido que llevo en el Poli hasta ahorita, pues, que no me queda nada para graduarme, es que el periodismo es un ejercicio de práctica, es un ejercicio de vivirlo más que de aprenderse toda una teoría para poder hacer algo, sino que ya, o sea, es aquí y es para la comunidad. Y lo que te digo, cada vez yo entré con esa idea, pero cada vez que entraba a una clase con algún profesor del Poli, cuando escogí mi énfasis de periodismo y vi diferentes formatos en los que podría trabajar haciendo periodismo, confirmaba que era lo que yo quería hacer y que estaba en el lugar correcto porque me estaban enseñando cómo yo quería aprender a hacer periodismo. Entonces, la verdad, siempre he estado muy contenta en la universidad, o sea, no lo digo como porque esté en este espacio, sino porque incluso cualquier persona que me conozca sabe, pues, que siempre lo he pensado. Bueno, y esa pasión con la que hablas del periodismo se ha puesto en evidencia con un Premio Nacional de Periodismo, precisamente, así que, ¿cuál fue esa investigación que te llevó a recibir el premio y cuál fue tu experiencia trabajando en ello? Bueno, la oportunidad de participar en el concurso llegó porque mi profesor Álvaro Rodríguez, pues, él es docente de la U, siempre como que, bueno, después del primer énfasis, pues, quedamos en contacto y siempre confió mucho en mi trabajo desde que yo estaba viendo radio, el énfasis de periodismo y radio con él. Entonces, él me envió la convocatoria, me dijo, si quieres participar, yo te asesoro con todo, participas en la categoría de estudiante, obviamente, sería a nombre del poli, pero el premio te lo llevas tú porque tú vas a ser la periodista que va a investigar. Entonces, no solamente conté con la asesoría de él, sino también con la asesoría y la ayuda en producción y postproducción de John Rodríguez, también es docente ahí en la universidad. Y en el momento yo no lo pensé, o sea, yo diré como, pues, sí, de una. O sea, como que ni siquiera pensaba en ganarme el premio, sino como en, pues, decir, bueno, pues, exacto, o sea, como que más da, pues, hagámosle. Es radio, a mí me gusta hacer radio, es investigación, pues, imposible que después de tres énfasis no pueda enfocar una investigación yo sola. Tenía mucho miedo, o sea, como que después, cuando procesé, o sea, yo le dije eso a Álvaro y Álvaro me dijo, listo, de una, inscríbete. Me inscribí, o sea, hice todo muy como sin pensarlo. Y un día estaba en mi cuarto pensando en qué temas podía hacer, porque, pues, es un tema complicado. O sea, realmente hablar de salud y seguridad en el trabajo, gestión de riesgos, como, sí, promoción de la cultura de la prevención. Es muy complicado, sobre todo cuando uno está acostumbrado a hacer cosas culturales, cuando uno se ha dedicado, como, se ha enfocado, como, en decir, no, es que yo quiero, yo quiero trabajar arte o cosas así. Entonces yo decía, ¿cómo lo enfoco para que no sea aburrido? Como, esa era, esa era mi meta. ¿Qué hago para que un tema que se escucha tedioso, porque para mí era tedioso, no sea aburrido? ¿Cómo se lo cuento a la gente que me va a escuchar? Y me quedé analizando eso y yo dije, yo, ¿por qué dije que sí? O sea, empecé a arrepentirme y yo dije, yo, ¿por qué dije que sí? Ni siquiera tengo tiempo de hacerlo. O sea, yo estaba en el, estaba todavía estudiando, ni siquiera estaba en vacaciones y yo dije, ¿a qué hora voy a hacer esto? Es un podcast de media hora, yo tengo que conseguir las puentes, tengo que... ¿Yo por qué hice eso? O sea, yo todo el tiempo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego dije, como, no, no, nada, o sea, ya estoy aquí y si algo me caracteriza es que yo cumplo las cosas que digo que voy a hacer. Entonces, me enfoqué como en sacarlo. Obviamente, me fui por lo fácil y yo dije, bueno, la mayoría de mi familia... Bueno, la mayoría no. Tengo familiares que trabajan en el aeropuerto y han trabajado en el sector, pues, como aeronáutico. Esa es la fácil. Es un sector que tiene riesgos en el trabajo. Ya, o sea, voy a hacerlo ahí y empecé a hablar con mis familiares. Ellos me contactaron con otras personas y le fui dando como rumbo a la investigación, así, solita. O sea, yo no puedo decir, tengo estos tips para que... O sea, con estos tips me salió bien la investigación. No, simplemente me dejé llevar. Lo terminé, fueron noches demasiado largas porque, por supuesto, no podría solamente quedarme con lo que la fuente me dijera. Entonces, investigar cosas que yo no entendía, o sea, términos que yo decía ¿qué es esto? El reglamento aeronáutico, ¿quién entiende esa vuelta? O sea, solamente lo entiende, pues, quién está ahí. Pero lo logré, logré entender. Y es el guión, bueno, como te decía, con ayuda de John. Sacamos un guión sencillo, fluido, con cápsulas, con una voz masculina que le diera aire a la investigación y no fuera yo todo el tiempo ahí hablándole a la gente. Una noche, bueno, pasé derecha una noche terminando el guión, yo ya tenía adelantado algo, pero me acosté a las 5 de la mañana y le dije a John, ahí está. Ya está. Ya grabé, ya está todo, dígame qué hay que hacer, dígame qué hay que corregir, pero lo mío ya está. Salió en dos días, duramos más o menos, no sé, ahorita no lo recuerdo bien, para mí fue un mes, pero seguro fueron 15 días, o sea, no sé. Y enviamos el podcast, lo revisamos, Álvaro lo vio, fue mi director prácticamente. Y ya, pues, nada, pasó, llegó el día de la premiación y, bueno, quedamos nominados. Entonces, primero la sorpresa y la felicidad de decir, no, ya, con haber quedado nominados, estamos felices porque es que no era algo institucional, era un premio a nivel nacional. Y yo no lo creí, yo decía, no, ya yo con esto soy feliz, o sea, yo ya me voy por bien. Más teniendo en cuenta que ni siquiera te has graduado aún. Claro, yo decía, no, pero qué, o sea, yo cuando envié el podcast, yo decía, Poliradio siempre ha ganado muchos premios, y yo decía, pues, ojalá yo me lo gane y vuelva a darle un premio a Poliradio porque no se lo habían ganado hace un tiempo. Pues yo decía, pero si no, pues no pasa nada, o sea, no me voy, no me sentía mal con el trabajo que había hecho porque sentía que le había dado todo. Entonces yo dije, como ya, eso para mí es suficiente, o sea, que hayan confiado en mí para un premio, ya yo me quedo con eso. Y bueno, quedamos nominados y bueno, no, vamos por el premio, igual no nos ilusionemos, pues si no quedamos todo bien, o sea, ya fue una experiencia muy bacana. Y nada, el día de la premiación, bueno, no conecten, se quitan, no sé qué, y gané. Yo todavía no me las creo, la verdad. Todavía no me las creo que hubiese ganado, o sea, dijeron mi nombre y yo... Exacto, justo eso te iba a preguntar, ¿qué se te vino a la cabeza cuando escuchaste tu nombre al momento en que anunciaron al trabajo? No, yo no, yo no lo podía hacer. Que yo creo que sí entras de la pantalla, pero necesitamos saber ahora lo que ha pasado por tu cabeza en ese momento. Yo ese día estaba en la casa de unos amigos y ellos me prestaron pues un celular para conectarme a la transmisión, yo con el computador y yo preparaba palabras por si me lo ganaban. Y yo, hubo un momento en que dije voy a dejar de pensar en eso, porque entre más yo piense en qué palabras voy a decir si me gano ese premio, no voy a decir nada, no voy a terminar diciendo nada, entonces, nada, dije como pues si gano, algo saldrá, si no gano, pues bueno, re bien. Y todo el mundo estaba muy reacio como a que pronto ganara otra universidad que no fuera la sabana, porque el decano de la sabana del programa era jurado, entonces todo el mundo dijo como, no sé, pues, o sea, seguramente es un concurso serio, pero uno nunca sabe. Entonces nada, dijeron mi nombre y yo, no, 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 y yo, mi nombre tan, me escribieron, no, conéctate a este link, yo me conecté y yo, ay, no lo puedo creer. Y claro, o sea, me tocaba como mantener la compostura. Y mis amigos detrás del computador así felices, todo el mundo queriendo gritar, y yo como, no, muchas gracias. Lo primero, lo que pensé fue en Álvaro. Sí. Y yo incluso lo dije, lo dije como en el video, bueno, pues en la transmisión, dije como, yo quiero agradecer de verdad al profe porque es que depositó la confianza en mí para algo demasiado importante, que claro, le da nombre a la universidad, pero es que es para mí. Sí, o sea, mi nombre estuvo como periodista e investigadora. Entonces la verdad me sentí muy feliz y por segunda vez en mi vida sentí la satisfacción del trabajo bien hecho. Más que por el premio, fue como por las palabras que dijeron, y puede sonar egocéntrico, pero que te digan que tu trabajo puede competir y que está al nivel de cualquier otro periodista profesional siendo estudiante, yo dije, no, ya, o sea, más que el dinero, más que el galardón, más que la beca, esto para mí ya es un premio, o sea. Totalmente. Entonces, bueno, ya como que entré en razón otra vez, di las palabras de agradecimiento, me felicitaron y todo eso, y yo dije, bueno, Mapita, aquí te acabas de ganar un premio nacional de periodismo sin haberte graduado a tus 23 años, pero el juego sigue igual, o sea, esto a mí me da mucho, me pone mucho, no me quita casi, pero yo sigo siendo una estudiante que está en proceso de aprendizaje y todos los días voy a seguir aprendiendo y ya, o sea, esto a mí no me pone corona de nada, simplemente pues aprendí de ello, obviamente pues las cosas como son, me da hoja de vida, es algo importante, mide mi capacidad periodística, pero hasta ahí, o sea, ya, no, no, tener un premio de periodismo, pues para mí no significa que tenga que tener como prioridad en otras cosas, pues porque todavía me falta mucho por aprender, ese fue como el proceso del premio. Bueno, y luego del reconocimiento, continuaste obviamente investigando, haciendo periodismo y actualmente estás liderando un medio de comunicación independiente, la dosis, así que quisiera que habláramos un poco al respecto de dónde está, de dónde nace esta nueva propuesta de investigación periodística. Bueno, la dosis nace primero como el movimiento periodístico estudiantil y se da con la reunión de otros compañeros y amigos del tercer énfasis de periodismo en el marco del paro nacional, empezó eso en mayo, abril, no me acuerdo, es que yo vivo perdida. Y bueno, dentro de esos amigos estás tú. Entonces, nace básicamente porque estábamos inconformes con la situación que está viviendo el país y realmente no teníamos cabeza para estar pensando en trabajos, recuerdo mucho que por esa época estábamos también en parciales finales y digamos que nosotros como periodistas decíamos nuestro compromiso es con la sociedad. Yo no estudio periodismo para quedarme presentando en algún lugar, yo no, bueno, no quiero deslegitimar como esa labor, pero la mayoría de los que estábamos en esa clase coincidíamos con que no podíamos dormir, eran noches en vela viendo cómo mataban gente de nuestra edad, cómo el gobierno no hacía nada, cómo nosotros por estar cumpliendo y viviendo, o sea, sentimos el privilegio esa vez de poder estar estudiando desde la casa en una universidad privada la carrera que queríamos, pero no nos sentíamos contentos con eso porque no estábamos haciendo periodismo. Claro, estábamos trabajando en un proyecto de investigación que llevábamos año y medio, pero no nos sentíamos bien con lo que estábamos haciendo, entonces decidimos unirnos, crear el movimiento, convocar la mayoría de estudiantes de periodismo de la universidad y hablar con nuestros profesores y decirles, vea, yo no puedo entrar a su clase porque es que no me siento psicológicamente preparado para esto, no me da, no quiero tampoco, y mi propuesta es que si no entro a su clase es porque estoy cubriendo marcha, porque estoy ejerciendo mi derecho a marchar y porque estoy haciendo ejercicio periodístico. Contamos con la fortuna de que todos nuestros profesores, por lo menos los del programa, nos apoyaron, nos han apoyado un montón, la verdad, yo digo, los profesores de la universidad son lo mejor, por lo menos de nuestro programa, y empezamos más de 100 personas en el movimiento periodístico estudiantil, como con la idea de visibilizar lo que los medios tradicionales o los medios reconocidos, pues nos mostraban del paro, entonces, la verdad, se hizo una familia bastante grande y bastante linda porque todos ayudaban, todos estaban por lo mismo, tuvimos varias reuniones con directivos, pues, del Poli, en las que todos nos apoyaban y todos empezaron a ver cómo fue creciendo en un mes, nosotros ya teníamos un montón de seguidores por salir a cubrir marchas, por mostrar lo que estaba pasando, y la universidad dijo como, a estos chinos les está yendo bien, pero más que un posicionamiento digital era como, eso, eso, como estamos haciendo bien las cosas porque la gente nos cree, y para nosotros, o sea, coincidimos en que la mejor recompensa periodística es que la gente te crea. Y que fue un trabajo, además, de reportería, que es algo muy difícil. Exacto. En los medios actualmente. Como que decíamos, bueno, estamos dando un granito de arena a lo que está pasando y estamos aprendiendo. Entonces, bueno, pasó el tiempo, seguimos trabajando de esa forma. Realmente que yo liderara el movimiento, bueno, lo empezamos liderando dos compañeras y yo, y fue como de, o sea, ni siquiera fue como porque nos postuláramos, sino que la gente, para representarlos ante el Consejo Estudiantil, decidió escogernos a nosotras tres, a Denise, a Juliana y a mí. Y entonces dijimos, bueno, pues sí, todo bien, o sea, está bien, porque realmente, como digo, la idea fue de muchas personas en conjunto. Entonces, el paro empezó, no va a morir porque el paro todavía sigue, pero sí como que la gente empezó a querer ver otras cosas. Entonces, nosotros decidimos seguir cubriendo, pues, el tema del paro, pero decidimos hacer una transición. En ese momento de transición, muchas personas salieron, llegamos a estar, o sea, pasamos de 100 personas a 30 personas. Seguíamos como aprendiendo un poquito más de, dijimos, bueno, ya no queremos ser un movimiento, queremos ser un medio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, a uno le dan pautas en clases, pero vívalo, es algo súper diferente. Y normalmente, pues, bueno, ustedes, las personas que estaban en la dosis, que ya no están, y bueno, las que siguen todavía, confiaban mucho en Denise, en Juliana y en mí. Y nosotras decíamos, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué horas? Es muy difícil. Que edite la nota, que mire con no sé qué, quién va a cubrir sur, quién va a cubrir norte, quién va a cubrir 80, quién va a cubrir. Sí, o sea, como que eran muchas cosas. Y yo decía, ¿en qué momento esto creció tanto? Ha pasado solo un mes y medio. O sea, muy rápido. Entonces, se hizo un grupo de líderes, porque con Denise y con Juli decidimos como que era mucho trabajo para nosotras. Y pues también, pues, no queríamos ser jefes de nadie. O sea, siempre hemos considerado que esto es de todos. Entonces, se hizo un grupo más o menos de 12 personas. Ahorita somos 7, 8, bueno, no recuerdo, pero no es porque no los tenga presentes, sino porque se han dado cuenta que soy bastante despistada. Entonces, como que el grupo de líderes estaba muy enfocado en lo que quería y todos coincidimos en que ya queremos ser un medio de verdad y podemos hacerlo. O sea, si estamos jóvenes, no tenemos patrocinio, contamos con el apoyo de la universidad para guías de lo que sea. Y no va a ser fácil, pero lancémonos. Y empezamos a tener muchas asesorías de profesores, muchas reuniones, tanto así que decidimos, pues nada, ya dar la identidad y hacer una transición a un medio que pueda hablar de cualquier cosa, de tener secciones, de tener consejos de redacción semanales. O sea, ha sido muy lindo como ha crecido, porque realmente, así como ha crecido, se ha salido mucha gente. Entonces, ahorita somos, lo que te digo, siete, ocho líderes y en la parte, pues, de reportería y de periodismo estamos quince personas, diez personas, realmente no recuerdo bien, pero pues se ha bajado un montón, o sea, empezamos con cien y terminamos con veinte. Pero pues están las personas que tienen que estar. ¿Todos estudiantes de comunicación social y periodismo o hay otras carreras involucradas? No, hay otras carreras involucradas. Tenemos publicistas y también tenemos diseñadores, que son los que nos ayudan con las piezas gráficas que ustedes pueden ver en Instagram. Ahorita manejamos solo Instagram y Twitter. Y tenemos la sección de Culturama, pues, que es de Cultura, la sección de Sosténgase, que es de Medio Ambiente y Sostenibilidad. ¿Y el país qué? Que trata todos los temas de política del país. Afuera del charco, que son temas internacionales que consideramos importantes. Y por ahí, en el horno, se están cocinando otras secciones para poder estar con ustedes, pues, para poder darle a la gente la verdad, o sea, hablar de cosas que no todos hablan. Eso es la dosis. La dosis es como mi bebé. Ahorita, de líderes estamos... Ya está grande. A pesar de que no hay tantas personas involucradas, pues, empezó siendo un movimiento periodístico estudiantil enfocado, pues, digamos que a un tema coyuntural. Y ahorita ya se está hablando de un medio de comunicación naciente con secciones, con una organización bastante clara detrás, con un grupo de personas, pues, que están muy comprometidos con lo que están haciendo. Así que, pues, de verdad que escucharte da solamente más ganas de seguir ahí pegados a ustedes y de estar conectados con un periodismo. Además, hecho con el corazón, hecho de la manera más apasionada posible y que realmente entregue información confiable, que eso es, pues, muy, muy, muy importante. Sí, Juli, muchas gracias. Pues, la verdad es que ha sido un ejercicio muy bonito, por lo que te digo, porque son cosas que uno nunca se espera, que uno idealiza, pero que al momento de trabajarlo es algo totalmente diferente. Y ver la respuesta de las personas, ver cómo crece todos los días la dosis, la gente que me ha traído este proyecto ha sido muy lindo. O sea, ha sido muy lindo. Y la idea, no, la idea, no, realmente todos los días estamos trabajando para crecer. Nosotros ahorita no somos ni la mitad de lo que queremos ser y creo que ser tan ambicioso en ese aspecto es muy chévere. Total. Y, pues, está la fortuna de que todos los que integramos la dosis somos así. Entonces, creo que ese ha sido el éxito y por eso los invito a todos a que nos sigan, arrobaladosiscol, en Instagram y en Twitter. Nada, es periodismo hecho con el corazón y con las ganas de cambiar un poquito la sociedad desde nuestra profesión. No le podemos salvar la vida a nadie, pero sí creemos que podemos aportar muchísimo al país. Y, bueno, para ir cerrando, pues, ya hemos hablado un poco del premio nacional, del medio de comunicación y ahora quisiera preguntarte ¿cómo visualizas tu futuro profesional? Ya tienes dos grandes cosas que creo que cualquier persona estudiante de periodismo diría, quiero esto para mi futuro y tú a tus 23 años ya tienes un premio nacional y ya tienes un medio de comunicación. Así que, supongo que esa respuesta va a ser bastante ambiciosa también porque está... No creas. Yo, antes de pensar en ganarme un premio periodismo, incluso eso fue antes de entrar a un énfasis, yo era muy ambiciosa y yo decía, no, yo quiero trabajar en una emisora porque radio me encanta o no, es que no sé por qué lado irme, por qué escribir. También me gusta mucho. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, yo quiero trabajar en un canal, quiero ser reconocida, quiero un premio, quiero... No, yo me veía ya graduada, mejor dicho, viviendo el periodismo feliz. Yo decía, yo no me quiero ir del país porque yo quiero hacer periodismo acá. Era muy ambiciosa, soñaba todo y quería todo y lo quería ya. Hasta que entré al primer énfasis y empecé a vivir más el periodismo porque, pues, bueno, sí, en los anteriores semestres uno practica mucho, reitero, pero, pues, cuando entras al énfasis, tú lo sabes, uno se mete lleno al periodismo y es cuando uno como que se entra a cabeza como que uno dice, bueno, espera, eso no es tan fácil, eso no es tan fácil como parece. Entonces, en ese momento yo dije, ay, no, no me voy a estresar. Obviamente sí tengo, pues, como una meta propuesta, pero que mi meta ahorita sea graduarla. O sea, estaba tan preocupada adelantándome a algo que yo no sabía ni siquiera cómo iba a ser que no estaba disfrutándome el proceso. O sea... Es una profesión, además, muy cambiante. Exacto. Entonces, como que... En varias clases nos preguntaron que cómo nos veíamos en 10 años como periodistas y es realmente muy difícil porque no sabes el periodismo. Pues, ¿qué va a ser del periodismo en 10 años porque está cambiando completamente? Total, total, y así como el periodismo cambia, cambiamos nosotros. Entonces, yo decía, ay, no, o sea, sí disfruto mi carrera y disfruto estar aprendiéndola, pero yo sentía que no estaba... La estaba disfrutando un 90%, no la estaba disfrutando un 100% por estar, lo que te digo, pensando en cosas que yo decía ni siquiera yo sé si van a pasar. Y si me idealizo y si me propongo a que esto tiene que ser así, cuando lo me salga me voy a excepcionar y seguramente hasta me voy a excepcionar de la carrera. No significa que, ay, no voy a dejar que todo fluya y ya, no voy a trabajar por eso. No, pienso que tener metas propuestas es algo muy importante, pero ahorita mi meta no tiene como un punto fijo laboral o económico, sino que es más como, uy, pucha, el, o sea, mira, dejé de preocuparme por eso, llegó el premio, tuve buenas calificaciones, me becaron, salió la dosis, o sea, como que dejé que las cosas fluyeran y empecé a decir mi meta ahorita es hacer buen periodismo y ser una buena periodista, que de verdad se vea reflejado material, económica, bueno, con reconocimientos, no sé, pero que yo sienta que sí ha valido la pena todo este tiempo y que va a valer la pena trabajar por la gente, sí, o sea, porque realmente eso es lo que a mí me mueve, entonces, ahorita, digamos, estoy haciendo prácticas y estoy escribiendo para entretenimiento y yo siempre dije, no, yo nunca voy a hacer eso, yo, que entreten, yo nunca voy a escribir eso, para Andula qué, ¿qué es eso? La vida, por eso uno no tiene que planear tanto las cosas, uno se tiene que, como proponer, pero también hay que dejarlo ir un poquito y dejarse sorprender y preocuparse primero por uno, y creo que eso fue lo que yo hice con el periodismo, más que ser una buena persona, es decir, ¿qué voy a hacer yo con esto que me están enseñando? No es me están enseñando esto solo para que yo me gane plata, obvio, pues voy a ganar plata porque pues uno tiene que comer, pero primero me preocupo por mí y luego ya miro a ver cómo funcionan las cosas y mira cómo me han funcionado, entonces me he dado cuenta que incluso haciendo entretenimiento ha sido una experiencia muy bacana, o sea, yo muy poquito tiempo también, pero me ha gustado bastante porque primero pues fue como una cachetada de nunca diga nunca y al final estoy trabajando por la gente, a la gente le gusta entretenerse, a la gente le gusta leer ese tipo de cosas y una información, o sea, hacer entretenimiento tiene que estar bien dado porque si no la gente no va a querer, no va a querer entretenerse, o sea, la gente no puede, entendí que la gente no puede solamente consumir cosas serias y agobiarse con la situación de un país que no está bien, que uno como periodista quiere decirle, oiga, el país no está bien ni usted va a mirar entretenimiento, pero es que uno también lo hace, ¿sí? Entonces como que igual estoy trabajando por la gente y por la gente y por la gente y por la gente respiro muchas veces. Es necesario y más que necesario es difícil, o sea, conlleva un ejercicio periodístico de mucha responsabilidad y uno piensa que no, por eso uno no tiene que adelantarse a las cosas, insisto, esa es mi tesis. ¿Y en dónde podemos leerte? Me pueden leer en quién y qué, igual ahí también somos muchos periodistas, estoy aprendiendo demasiado y estoy muy contenta porque sentí el apoyo de mis líderes, de mis jefes, o sea, sigo en un proceso de aprendizaje y me siento apoyada, me siento acompañada, entonces, lo que te digo, enfrentarse, yo me enfrenté a la dosis y yo dije, bueno, nosotros dijimos, creo que esto se hace así, no sé, pero enfréntate a un medio grande, a un trabajo, a escribir en tiempo real, a seguir órdenes, es algo totalmente diferente a lo que uno no está acostumbrado, o sea, es un choque fuerte, pero pues, lo deje fluir, yo dije, si es para mí, me van a contratar y me contrataron y estoy contenta aprendiendo un montón y claro, adaptándome a la vida laboral, pero me pone feliz no dejar de hacer periodismo. Bueno, pues ya has dicho, creo que muchos, muchos consejos a lo largo de toda la entrevista, pero sí quisiera que cerráramos, precisamente para seguir conmemorando el día del periodista y del comunicador, con que le entregaras un mensaje a todos los estudiantes de comunicación y periodismo que nos están viendo, no, no importa si es de primer semestre o que ya se va a graduar, pero creo que tu historia es una de las pocas que realmente logran inspirar un montón porque es que estamos, como ya lo habíamos dicho antes, estamos hablando de una persona que no se ha graduado y demuestra que las cosas, cuando uno las quiere y cuando uno se propone trabajar por algo con pasión, las consigues sin importar que no tengas aún un título o que no tengas aún un cartón, sino que realmente cuando te apasionas las cosas se logran, entonces quisiera que cerráramos esta segunda edición de entrevistas Poli con un mensaje tuyo hacia todos los estudiantes que en este momento pueden estar pensando qué difícil no, no diga eso, bueno, mi consejo para todos los que han decidido vivir su vida con el periodismo porque esto nunca se suelta, o sea, tú no dices de lunes a viernes soy periodista y de sábado a domingo descanso, no, no es periodista todo el tiempo y creo que ese es mi primer consejo, si tú estás dispuesto y quieres de verdad tienes como una razón social para hacer tu labor periodística es una profesión que se vuelve tu vida, todo el tiempo tú estás pensando en periodismo y se vuelve inconsciente, entonces es abrazar esa oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista porque también te va a enseñar mucho para tu vida personal y mis otros consejos son gócense el camino o sea, no se preocupen tanto por yo quiero ser como tal persona está bien tener ejemplos y está bien decir qué bacano sería tener algo así y ojalá lo consigan y yo sé que todos podemos conseguirlo pero también no dejen de ser nunca humildes porque un buen periodista es una buena persona no lo digo yo lo dicen los expertos entonces si llega un reconocimiento si llega un premio listo uno trabaja apuntándole a esto claro pues si tu meta no es tan social sino más propia está completamente totalmente válido pero que cuando llegue no te quedes ahí sean muy ambiciosos con su profesión no dañen a nadie aprovechen todo lo que la profesión les enseña para crecer ustedes como persona y disfrútense mucho el camino de verdad que el periodismo es una profesión tan bonita es muy linda o sea obviamente lo hablo porque es mi profesión y yo la amo pero pero es muy bonito las personas que te dejan las historias que conoces como que estén dispuestos a que el mundo se les abra completamente o sea a que ustedes tengan de un solo tema mil perspectivas y gócenselas todas o sea no se preocupen tanto por cuánto me voy a ganar es que si no me pagan tanto en este medio no voy a trabajar no o sea si es importante hacer valer tu trabajo pero pero pues uno uno estudia y uno se dedica en su vida a lo que quiere lo que le gusta y creo que la gente escoge estudiar periodismo porque de verdad le gusta a nadie le obligan a estudiar periodismo entonces disfrútenselo de verdad en muchas ocasiones uno dice yo por qué estudié yo por qué escogí esta profesión porque a veces es muy agobiante ver la realidad del país pero pero cuando uno dice bueno qué voy a hacer yo para cambiarlo qué voy a hacer yo pues me cojo de mi carrera coja hacer periodismo y apórtelo un poquito a la sociedad y no hay se lo juro y si no me busca y me regaña pero se lo juro que no hay sentimiento no hay mejor sentimiento que ver que uno uno se cogió de una ramita y uno y esa ramita es el periodismo y uno dice desde aquí voy a trabajar y desde aquí voy a hacer lo que a mí me gusta entonces el mayor consejo que yo les puedo dar es que se lo gocen gocenselo y busquen siempre la verdad no se dejen llevar por oportunidades mejor dicho sean muy fieles a ustedes yo sé que una vez tienen que comer y tienen que vivir pero pero pues no acepten hacer de su profesión algo que beneficie solo a unos no lo hagan porque la gente confía mucho en los nuevos periodistas entonces nosotros que somos la nueva generación del periodismo tenemos no la carga sino la responsabilidad de reivindicar la profesión y bueno ya lo están haciendo con la dosis ay gracias vuelve a recordar las redes sociales para que en este punto de la entrevista ya podamos volver nos siguen la dosis en instagram y en twitter arroba la dosis col bueno hola pues nada de verdad muchas gracias por contribuir a la construcción del aprendizaje y el conocimiento y el conocimiento sumándote a cubrimientos poli y gracias a las personas que participaron en esta segunda entrega nos encontraremos nuevamente en otra edición chao gracias politécnico gran colombiano